Hijo, pero para mí te funciona bien Creo que sí Estoy enamorado de hoy De si me enamoré de ella, mi amor mío Porque si me enamoré Me hago cuenta que me extraño tanto yo a mi amor Estoy enamorado de ella Creo que sí la extraño Estoy enamorado de ella Es mi amor La extraño tanto Aparte creo que sí me enamoré tanto La quiero tanto Creo que aparte la amo Que sí, creo que sí la extraño tanto Porque si me enamoré de ella Sé que me está pasando No quiero ir a verla Extraño tanto Creo que sí me enamoré de ella Tengo que verla ya Extraño tanto Tengo que enamorado de ella Quiero ir a verla Extraño tanto Que me enamoré de ella Sé que voy a hacer Pero ahora no tengo que verla Quiero ir a buscarla Para enamorarla de ella Ya no tengo que verla Lo extraño tanto Creo que si me enamoré de ella Tengo que verla Lo extraño como Yo creo que sí me enamoré de ella Quiero ir a verla Pero quiero irla Lo extraño tanto Yo qué sé ella Yo que sí me enamoré Me extraño tanto Yo no sé Tengo que verla Tengo que verla Creo que sí me enamoré Creo que yo, creo que me enamoré Me enamoré, me enamoré Tengo que verla, no sé Que esta vez me enamoré Yo sé que sería el mejor Creo que me enamoré